En la polémica del día, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, encendió la polémica al plantear la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional si es que no se retoman las clases la próxima semana, cuando los alumnos vuelven de vacaciones. Los estudiantes calificaron las palabras del Edil como una amenaza. Francisca Sepúlveda recogió las reacciones. Después de adelantar las vacaciones de invierno intentando detener la escalada de violencia en medio de las protestas, las clases debían retomarse el próximo lunes. Sin embargo, a pocas horas del regreso, el Edil encendió la polémica, planteando la posibilidad de cerrar el establecimiento. El alcalde únicamente quiere generar un discurso de odio y nosotros no lo vamos a aceptar, como les dije, no vamos a aceptar que nos tomen el pelo. Y no vamos a aceptar de que se quiera mentir descaradamente a nuestras comunidades educativas. Es imposible que el alcalde cierre el liceo en este momento. Cerrar el establecimiento fundado en 1813 no es una alternativa para los estudiantes, ni menos para los apoderados. Todos los centros de padres estamos de acuerdo que las declaraciones del alcalde son desafortunadas. Sería súper duro este colegio, es un emblema de la educación pública. El propio ministro del Interior se distanció de las palabras del alcalde de Santiago. Todos esperamos que el Instituto Nacional siga abierto y dando su educación por siempre, pero necesitamos excluir la violencia. Este viernes, Alessandri matizó sus dichos aclarando que está dispuesto a dialogar. Retomemos la normalidad y las clases. Frente a eso, el sostenedor siempre va a estar llano al diálogo. Pero si no, si sigue la escalada de violencia, bueno, pongamos sobre la mesa. Tenemos que refundar el colegio. Durante las dos semanas de vacaciones, el municipio aprovechó de realizar trabajos de mejoramiento del recinto. Además, se instaló cinco cámaras de vigilancia en el exterior. Otra polémica medida. Estos discursos de amenazar a más de 4.300 familias únicamente agudizan el conflicto. Todo indica que las dos semanas de descanso no sirvieron para calmar los ánimos. El ambiente está al rojo de cara al regreso a clases del Instituto Nacional el próximo lunes.